Vamos a bailar esta noche Vamos a gozar hasta la mañana Río, lloro si quiero, cuánto te ansiaba, libertad Mira, ves los sueños y existen, mi amigo, con la libertad Vamos a bailar esta noche Esta noche Óyeme, óyeme, ¿quién quiere bailar conmigo tú? Ay, pero si mira que rico eres, anda bien Anda, quiero que disfrutes conmigo de mi libertad Vamos a bailar esta noche Vamos a gozar hasta la mañana Hasta la mañana Vamos a bailar Libra mi cuerpo contigo, te amo así como a mí, libertad Quiero tenerte a mi lado y besarte Sin descansar para gozar Estoy des Wonder Woman Play Station Soy fanaby Se Se